os enseño la marca de fideos de soja que voy a utilizar con esta receta añadimos el agua caliente un litro y medio en un bareño pequeño y añadir un poquito de agua del grifo colocar bien los fideos que cubra bien de agua caliente y dejarlo unos tres minutos coger los fideos con pinzas para no quemarlos y trasladar los fideos en un escurridor que tenéis en casa lo dejamos apartado que se escure bien y vamos a hacer el nuestro salteado y ahora os voy a enseñar los ingredientes del salteado aquí tenemos la pechuga de pollo hervido unos 20 minutos y esto es la sopa de la pechuga de pollo que ha hervido y no lo vamos a tirar porque nos va a servir luego para echar en el salteado aquí es nuestro ajo unos 6 dientes he puesto pimiento rojo y amarillo también nos vale el verde lo que queráis lo que tengáis la cebolla roja también vale la cebolla blanca y aquí tenéis nuestro señor repollo cortados muy finitos vale unas tres cucharadas de salsa de ostra de esta marca y la salsa de soja que estoy utilizando marca filipino pero podéis utilizar otra marca si queréis y las que tenéis problemas en gluten podéis utilizar la salsa de soja sin gluten y el fideo de soja remojada en agua caliente durante los tres minutos esto es el resultado tenéis que cortarlo vamos a poner el aceite de oliva abundante así y vamos a esperar qué calienta esto y empezamos el salteado yo sé que se debe empezar por la cebolla pero a mí me gusta siempre empezar a saltear el ajo que esté un poquito doradito y luego ya han incorporó las cebollas añadimos las pechugas de pollo la salsa de ostra y remover lo vamos a remover esto unos cinco minutos añadimos pimienta rojo y amarilla y nuestro señor repollo lo vamos a remover lo vamos a remover unos 20 minutos o según como os gusta de crujiente las verduras a mí me gusta siempre al dente podéis añadir siempre las verduras que queráis o lo que tengáis por ejemplo judías verdes zanahoria pimiento verde lo que queráis pero tampoco es bueno añadir tantas verduras porque al final se mata el sabor del fideo cojo la mitad del salteado de verduras y pechuga de pollo como os he dicho antes tenéis que cortarlo coger por ejemplo la parte muy larga y cortarlo en la mitad y ahora en esta olla aquí mismo he hervido la pechuga de pollo y el agua no lo he tirado y esto nos va a servir añadir un poco al fideo de soja porque se queda seca porque absorbe mucho líquido vamos a removerlo bien así tal cual como lo veis para que coja el color de salsa de soja que acabo de echar y ahora como lo veis también he echado la mitad de la verdura que he apartado antes lo vamos a remover unos 6 minutos añadir un poquito de aceite de oliva porque se queda un poco seca y a mí me gusta que tiene un toque de aceite de oliva pues aquí tenéis nuestro pancit o fideo de soja que ya está hecho listo para comer un poco de aceite de oliva